Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Suscríbete a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y dale a la campanita para que te alerte del contenido que estamos publicando. Hoy estamos analizando la entrega del banquero venezolano Julio Herrera Bellutini, quien llegó a Puerto Rico con sus abogados y entró por allí como Pedro por su casa. Saludos, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Quique. Muy bien. Gracias. ¿Cómo tú ves la llegada a Puerto Rico del banquero venezolano Julio Bellutini y el proceso completo? Fiscalía pidió 2.5 millones de dólares en fianza. La juez magistrado le dijo que con un millón de dólares asegurado estaba bien. Se le permite viajar a Puerto Rico, se le permite viajar a Nueva York, se le permite ir a Inglaterra a visitar a su familia. A Mark Rossini también llegó a Puerto Rico de España, se le permite ir a Nueva York, se le permite ir a España a tratarse su condición de cáncer y ya Fiscalía tiene a todos los acusados y a todos los componentes en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez. Pues mira, Quique, la condición de entrega de Mark Rossini y de Julio Herrera me indican a mí de que ellos llegaron a entregarse en buenos términos con el gobierno. De que ya habían establecido una conversación con el gobierno y que el gobierno les permitió ir allí en buena lid y entregarse. Porque ambos tuvieron que llegar por aduana, por inmigración. Y eso, o sea, si no hubiese habido una negociación, sonaban todas las campanas y las sirenas y salían los agentes por ahí. No, pero es que al ellos sacar pasaje desde el extranjero para volar a Estados Unidos, ya desde ese momento ya... Ya está el red alert, la alerta roja ya está. Ya el gobierno sabe porque reciben las listas y las corren y saben que estos individuos están prófugos de la justicia porque están entrados en el sistema, luego que salen acusados y no son arrestados, pues se consideran prófugos. Y normalmente cuando eso sucede y un prófugo llega a jurisdicción de los Estados Unidos, los agentes de aduana o de inmigración inmediatamente los ponen bajo arresto y le notifican, ya sean a los alguacil, a la FBI, a la agencia que tenga el caso y le hablen de arresto de ese individuo. En este caso no sucedió, sino que dejaron que llegaran al tribunal a hacer su comparecencia. ¿Y cómo tú ves esa disposición por parte de ellos dentro de este rompecabezas? Bueno, a base de mi experiencia, y no puedo hablar de este caso en específico porque no tengo todos los elementos de juicio, pero normalmente cuando eso sucede es porque no necesariamente estén cooperando, pero están en conversaciones, los abogados están en conversaciones con el gobierno, entiéndase, a la Fiscalía Federal y al FBI para entrar en un acuerdo de cooperación. ¿Para entrar en un acuerdo de cooperación? Correcto. ¿Y no siempre que hay un acuerdo de cooperación la persona cumple cárcel? No siempre. Eso depende de la severidad de los cargos, depende de dónde caen dentro de las guías de sentencia, ¿verdad? Y típicamente en los casos de corrupción o de cuello blanco, las sentencias son más livianas que en los casos que tienen que ver con narcotráfico, violencia y armas. En este caso, que es de corrupción, ¿quién es más importante? ¿La exgobernadora Wanda Vázquez o el banquero? Aquí los dos son importantes, Kike. Lo que pasa es que la exgobernadora, a ser una oficial, o por lo menos oficial de más alta jerarquía en Puerto Rico, que ahora sí fue gobernadora, obviamente, pues, la corrupción hay que atacarla desde el ángulo de los empleados oficiales de gobierno corruptos. Y en ese caso, pues, Fiscalía Federal y el FBI casi siempre se enfocan en el oficial de gobierno. Y al empresario, pues, obviamente, se le someten cargos, pero el foco, el investigado principal, o como decimos aquí en Puerto Rico, la tarjeta principal, casi siempre es el... El oficial, el servidor público. El servidor público. Correcto. En términos del caso, en términos de las probabilidades en contra de ella, entonces, por lo que tú me estás explicando, o sea, la fuerza del gobierno federal va completa hacia ella. Sí. Bueno, tenemos... Hay que partir de la premisa que ella es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Existe esa presunción. Pero yo, viéndolo, ¿verdad? De lo que sea el caso, tenemos a John Blayman, que era un asesor de campaña de ella. Tenemos a Frances Díaz, que era la presidenta de Bancrédito, y la CEO, que se declararon culpables, y según los medios están cooperando. Tenemos a Mark Rossini, un exagente del FBI, que ya había sido convicto por un delito federal anteriormente, cuando había sido agente del FBI. Y eso es un strike en contra de él al momento de calcular la sentencia. Y cuando tú dices un strike, también es una motivación para él a cooperar, porque sabe que las guías de sentencia van a ser más fuertes contra él por ser reincidentes. Claro. Y entonces, al él estar mal de salud, donde necesita tratamiento, él no puede darse el lujo de caer en la cárcel, ¿verdad? Porque eso puede ser devastador por la salud delicada que tiene. Y entonces, ya ahí son tres. Y entonces, ahora tenemos a Julio Herrera, que si tú miras el pliego acusatorio, la exgobernadora Wanda Vázquez está enfrentando tres cargos de los siete en el pliego acusatorio. Julio Herrera está enfrentando seis de los siete cargos. Que la exposición de él, de salir culpable, es mayor a la de ella. Ok. Si yo me pongo en los zapatos de Julio Herrera, y lo estoy viendo de esa manera, yo digo, para yo minimizar ese impacto, yo considero cooperar. Gobierno, ¿qué me ofrece? Bajo ese escenario, si eso sucediera aquí, que eso sería devastador, demoledor para la exgobernadora Wanda Vázquez. O sea, que entonces, Julio Herrera se convertiría en el testigo principal y en el testigo estrella. Bueno, es que yo creo que no necesariamente el principal o estrella, yo creo que los otros cooperadores testigos son igual de importantes porque cada uno... Se compone, o sea, se valida. Exacto, corroboran. Se corrobora. Corroboran y le da fuerza a los mensajes de texto que puedan tener, a los correos electrónicos que puedan tener, grabaciones si tienen, y cualquier otra evidencia que el gobierno haya podido obtener, incluyendo evidencia documental de documento. Carlos, tú estuviste muchos años aquí en Puerto Rico y manejaste casos de corrupción, pero esta ola de casos, esto es una cosa, por lo menos yo nunca antes lo había visto. ¿A qué se debe ahora que esto todo esté... Los mangos se están cayendo solos del árbol? Quique, o sea, en este caso en particular, yo creo que todo... La clave aquí fue Oscar Santamaría, si tú te pones a analizar, porque de la cooperación de él es que han salido prácticamente casi todos estos casos. El caso de Wanda Vázquez, no estoy diciendo... No, 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 te entiendo. Pero la mayoría de los casos de los alcaldes, por no decir el 100% de los casos de los alcaldes que han caído presos este último año, año y medio, prácticamente han salido de ahí, de la cooperación de Oscar Santamaría. Y por lo que estamos viendo, que hemos platicado anteriormente, pues ahora entra el componente este ahora de José Bous Santiago, que por ahí se puede abrir otra línea más de casos, y esto parece que no va a tener fin. O sea, todo esto, cada semana sale algo nuevo, surge una situación nueva y alguien se entrega nuevo. Ya ayer o hoy el municipio de Bayamón le canceló unos contratos al señor Bous. Yo estoy seguro que el FBI está mirando esos contratos en Bayamón. No estoy diciendo que Bayamón haya hecho algo mal, pero estoy seguro que el FBI está mirando esos contratos de Bayamón. Y cualquier otro municipio que tenga contratos... Sí, está Tua Baja también, está Cataño, hay varios municipios que están dentro de la sombrilla del señor Bous Santiago. Claro, y a mí no me extrañaría que el FBI aquí en Puerto Rico tuviese un mini task force de agentes expertos en corrupción mirando esos contratos en específico. Ok, tú estableciste un task force en tu época para mirar el sistema judicial. Correcto. O sea que Joseph González no te extrañaría, suponiendo, de que él haya establecido un grupo de trabajo específicamente para estar mirando los contratos de Bous Santiago. No me extrañaría. Sería algo normal. Claro que sí. Y ver el desarrollo que eso lleva por su parte. Por supuesto. Tú y yo, la primera vez que comenzamos a hablar de esto, tú me mencionabas que había 10 alcaldes mínimo, tú decías 10, más del 10%, estaba hablando de 10 alcaldes, pero yo creo que esta cosa como que ha seguido creciendo más allá de lo que tú y yo nos imaginamos. Y a base de los casos que han estado saliendo, yo entiendo que en los próximos 6 meses, 8 meses, 10 meses, muy posiblemente vamos a ver más arrestos de altos funcionarios, particularmente de otros alcaldes. Que en los próximos 6 a 8 meses, a base de estas nuevas investigaciones, vamos a ver más funcionarios públicos siendo arrestados, más alcaldes. Eso es lo que me acabas de decir. A mí no me sorprendería si eso se acercara. No te sorprendería. No, en lo absoluto. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Ahí ustedes escucharon al ex Special Agent in Charge, Carlos Cáceres. Así que pendiente de todo el contenido que estamos publicando, porque vienen más arrestos, vienen más situaciones con los federales que están extremadamente activos. Para eso, suscríbete a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y dale a la campanita para que te enteres y te alertes del contenido que estamos publicando semanalmente. Hasta la próxima.